Brillanca Rodríguez. Brillanca Rodríguez. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, lo dijiste bien. Brillanca. Por el nombre, se sabe, podemos deducir que es una persona joven. Ella es candidata a diputada en la circuncisión 1 del Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista. La tenemos con nosotros en el cafecito político de Diario Libre. Y después de saludarla, tengo que hacerle la primera pregunta. ¿De dónde y por qué viene ese nombre? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme, señores, compartir este cafecito que está tan rico realmente. Viene de la India, es hindú. Y se le ocurrió a una tía que le encanta mucho la cultura hindú. Así que le dieron la oportunidad de que fuera ella la que me pusiera el nombre. Y bueno, aquí estoy, Brillanca. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Es verdad que es un gusto ver candidatos jóvenes, ver candidatas mujeres. Es la primera que tenemos en el cafecito que a nosotros nos llena mucho de satisfacción. En la parte legislativa. Claro, en la parte legislativa en esta temporada. Brillanca, hablándonos un poco de tus propuestas. Si las tuvieras que resumir brevemente para cualquier joven que quisiera conocer las propuestas de Brillanca. Bueno, resumir 58 puntos de agenda es difícil. Pero te hablaría familia, nación y salud como tres puntos principales. Familia, ministerio de familia, es algo por lo que yo abogo y lo llevamos como línea de partido. No más ministerio, sino menos ministerio, menos presupuesto público. Que tendría bajo su dominio el ministerio de la mujer, el ministerio de la juventud y de la vivienda como direcciones. Y otras direcciones importantes que trabajan en materia de niñez, adolescencia y también familia. Pero sería entonces agrupar estas tres instituciones dentro de una. Sí, estas tres y cuatro o cinco direcciones adicionales dentro de una sola. Porque todas trabajan, se supone, con un mismo fin. Cuando hablamos del ministerio de la familia, y perdón que haga este hincapié, se escucha un poco abstracto. ¿Qué iniciativas puntuales podríamos decir que tendría un ministerio de la familia en República Dominicana? Ministerio de la familia y bienestar social. Significa que abogaría por políticas públicas que beneficien a las familias en general, independientemente de que sabemos situaciones que existen ahora mismo en República Dominicana en materia de familia. Pero políticas públicas dirigidas justamente a fomentar y a fortalecer todo lo que tenga que ver con niñez, adolescencia y familia en materia general. Eso es como el punto principal que abarca este ministerio. Muy bien. Entonces, aparte del ministerio de la familia, ¿qué otras propuestas? En materia de salud, te dije que uno de mis puntos principales en materia de salud, aspectos importantes, modificación de la ley de salud mental. Nosotros tenemos una crisis de salud mental en República Dominicana. Yo abogo porque se creen, nueva vez, hospitales psiquiátricos, porque tenemos un déficit. Realmente no podemos darle cobertura a todas las personas que necesitan atención e internamiento. Y también aperturas de centros con atención psiquiátrica infantil. Que aquí tenemos en Santo Domingo, el Distrito Nacional, un solo hospital que está totalmente abarrotado, que tiene una unidad de crisis para psiquiatría infantil y no podemos. Se ha disparado realmente en el país. La modificación de la ley de discapacidad necesita una modificación. Y necesitamos ahí incluir aspectos importantes con los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, autismo, que aunque se creó y se aprobó, de hecho, una ley, no se aprobó el reglamento. Entonces, se aprobó una ley, para mí, absurda, porque realmente las leyes de salud no pueden ser excluyentes, sino incluyentes. Y nosotros tenemos la ley de discapacidad, aunque es una condición incapacita. Por eso necesita todo el proceso terapéutico que sabemos que requiere. Entonces, nosotros necesitamos incluir el autismo, los trastornos del neurodesarrollo en general, dentro de la ley de discapacidad, para buscar soluciones en conjunta. Y una pregunta. ¿Ustedes incluirían ahí también, por ejemplo, la comunidad LGBT y las personas trans? Porque hemos visto que en sus discursos usted hace mucho hincapié con el tema de la disforia de género. No tiene que ver con la discapacidad. Estamos hablando de disforia de género, que se trabaja en materia de salud mental. O sea, no discapacidad. Estamos hablando de la discapacidad, de las condiciones que incapacitan al individuo. Cinco puntos importantes que se evalúan en la República Dominicana, los trastornos del neurodesarrollo, que se incluyen dentro de la discapacidad. Pero la disforia de género, cuando te refieres a LGTB, entonces estamos hablando de disforia de género, que pasa ya a las patologías mentales. Y eso se tiene que tratar en materia psicológica, psiquiátrica, si lo requiere, por supuesto. Y todo el proceso que conlleva un procedimiento de salud mental. ¿Cree que el Estado debería de intervenir en materia de salud en estos casos? ¿Cuáles casos específicos? El caso de las personas trans, terapias de conversión, por ejemplo. No terapias de conversión, porque eso suena un poco absurdo realmente. Tú no vas a psicología cuando tú tienes una disforia de género para que te convierta en nada. Sino para tú saber desde dónde nace esa disforia de género y para trabajar en la aceptación, porque es un proceso muy duro. Entonces, la salud mental es para todos los individuos. No hay que hacer nada en especial. Lo que nosotros sí debemos asegurar en materia de salud, porque ahora mismo nosotros estamos invirtiendo en salud mental, solo el 0.39% del presupuesto de salud en salud mental. Estamos en un colapso general. Entonces, la salud mental debe ser para todos los dominicanos. No hay que crear un área especial para las personas con disforia de género, para las personas LGTB. No, salud mental para todos los dominicanos, que deben tener acceso a eso. Priyanka, sobre salud mental, es un tema que me imagino, veo que dominas bastante bien, porque eres psicóloga. Nos decías psicóloga clínica y psicóloga industrial también. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué veo que tienes un discurso conservador? Y de ahí tu participación, la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido conservador. Para quien no lo conoce, es el partido, dice la gente, el partido de los vinchos. Porque es un partido que normalmente se asocia a la familia de los vinchos, Vinicito, Pelegrín y Vincho Castillo. Y es un partido también muy nacionalista, que tiene posiciones muy fuertes con el tema haitiano. Entonces, quisiera preguntarte, tú eres una persona joven, profesional, ¿por qué elegir este partido para lanzarte, tomando en cuenta que es un partido que en las últimas elecciones es uno de los que menos votaciones saca? Bueno, yo soy materia nación 100%, y soy activista social antes que política. Yo entiendo que no tengo cabida en otro partido, por mis ideas, que las defiendo frontalmente. Entonces, la Fuerza Nacional Progresista ha tenido un discurso muy coherente, independientemente de lo que cualquiera pueda decir, y ha sido coherente en sus planteamientos. En 2012, cuando yo comienzo el activismo social, lo comienzo porque entiendo que, como ciudadana, no puedo mantenerme indiferente a lo que está sucediendo en materia de nación, y en materia de otros temas también. Cuando la Fuerza Nacional Progresista abre la oportunidad de un polo soberano, justamente, bueno, yo creo que es una interesante oportunidad para yo poder ingresar a un partido político, porque desde el activismo social se hacen muchísimas cosas, pero desde el Congreso de la República se toman las decisiones de Estado. Entonces, yo di ese paso, y ellos me aperturaron, me abrieron las puertas a mí, como a muchísima gente aquí, unas que se han quedado, otras que se han ido. La Fuerza Nacional Progresista, para mí, es una plataforma súper importante para gente como yo. En primer lugar, porque valoran las ideas, porque te respetan independientemente de tú ser joven, independientemente de tú ser hombre o mujer, independientemente de todo, te respetan, respetan tus ideas. Y además, es un partido en el cual yo me identifico con sus convicciones. Son mis convicciones. Ellos la defienden y yo también la defiendo. Entonces, esa fue una de las razones por la que ingresé a la Fuerza Nacional Progresista. Es un partido donde caben mis ideas, donde yo puedo desarrollarlas sin temor a que nadie quiera venir a bajar un lineamiento específico. Y además, independientemente de eso, respetan tus lineamientos. Yo nunca he recibido de mi partido, de ninguno de mis líderes, un lineamiento que me diga, tú tienes que tratar este tema o tienes que tratar aquello o tienes que callarte en esto. Jamás lo he recibido. Y eso para mí debe valorarse mucho. Brian, entonces, ¿cómo están las posibilidades en términos reales, electorales, del apoyo que tú percibes o los que marcan los números, las estadísticas para ti? Tomando en cuenta que un partido pequeño y el tema del financiamiento, ¿cómo te estás financiando? Bueno, tengo que reconocer, como dije al inicio, que mi partido está financiando todo. Yo no he gastado un solo peso en mi campaña. Yo no he gastado un solo peso en nada. Mi partido está financiando todo porque, además, se está enfocando específicamente en ciertos candidatos. No llevamos muchos candidatos. Las posibilidades son muy buenas. Y déjame decirte que nosotros en la 1 del Distrito Nacional, por ejemplo, hemos recibido la mayor cantidad de votos históricamente. Y eso también es favorable. Pelegrín Castillo ha sido el diputado más votado en la 1 del Distrito Nacional y todavía no le han podido quitar ese récord. Entonces, nosotros hemos tenido un gran apoyo de la circunscripción 1. Pero, además, es importante mencionar que, aunque el voto es preferencial, recordemos que todavía está el método de Hunt. O sea, mis competencias no son los partidos grandes ni las otras alianzas. Mis competencias principales es mi bloque, justamente. Entonces, la idea de trabajar es que por el bloque pueda asumir, digamos, una votación importante para que podamos pasar uno o dos candidatos. Y dentro de ese bloque estamos luchando porque yo sea la más votada. El trabajo se está haciendo, debo reconocer que el debate de candidatos me dio un empuje que yo jamás esperé e hizo por mí ese debate lo que yo nunca hubiese podido pagar. Entonces, el respaldo que recibí, no solamente de personas de la 1, sino incluso de otros partidos, de personas que me han hablado de su apoyo, para mí es importantísimo. Entonces, las expectativas están muy buenas, pero uno, como se dice popularmente, uno no se duerme en los laureles. El trabajo hay que hacerlo y eso es lo que estamos haciendo. Priyanka, mencionas el método de Hunt, algo que en este contexto electoral siempre causa mucha suspicacia y mucha gente no lo entiende. Pero dices que no compites tanto con los otros partidos. Sin embargo, eso es muy importante porque se reagrupan los votos dependiendo de los partidos. ¿Crees que quizás República Dominicana en algún momento debería de apuntar por otro método que sea más igualitario, más democrático que el método de Hunt? Bueno, yo entiendo que sí, porque es penoso, por ejemplo, que un candidato que te saque 12 mil votos tenga que quedarse ahí por la votación general del partido y un candidato que saque 5 mil votos pase. Entonces, tú estás viendo una preferencia sobre un candidato y yo creo que eso hay que valorarlo en algún momento. Entonces, independientemente de que esto se incluyó no hace tanto tiempo dentro del método de conteo de las evaluaciones electorales, entiendo que en su momento también debe retirarse. Porque si el voto es preferencial, debería ser realmente preferencial. Aunque ahora te marca tu cara, no es preferencial como tal porque al final del día te valoran por la cantidad de votos en la alianza, no necesariamente por la preferencia que tiene la población sobre un candidato per se. Ok, mira, hay un tema ahora que está generando mucho debate y es la petición de la ONU para que República Dominicana acepte a los inmigrantes saqueanos como refugiados. Sí. Yo sé por dónde van ustedes porque ustedes son nacionalistas en ese sentido, pero me gustaría escuchar tu opinión en particular. Mira, para empezar, llama suspicacia que justamente la ONU se haya pronunciado después del discurso del presidente Abinader Ayer en una cadena internacional. Y sin dudas esto, la ONU, la ACNUR y la OIN, esto viene a enfrentar realmente a nuestras autoridades. Es una irresponsabilidad que ellos en este momento estén tratando de desafiar a nuestras autoridades porque es un desafío a nuestras autoridades y es un desafío al pueblo dominicano. Bueno, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir, porque hablan de centros de atención a inmigrantes ilegales, pero estamos hablando de un campo de refugiados que quieren establecer en el país. Haití necesita ayuda, sí, Haití necesita ayuda. Campos de refugiados, sí, Haití necesita campos de refugiados. Haití tiene zonas para campos de refugiados. Entonces, ¿por qué nosotros no abogamos o por qué más bien ellos no abogan por llevar a sus cuerpos de militares, sus cuerpos internacionales a proteger campos de refugiados en Haití? Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que se abra este centro. Ni ese ni ninguno, ni ahora ni en ningún tiempo. Y es importante mencionarles que nosotros estamos dispuestos a movilizarnos a Punta Cana, a donde sea que tengamos que ir a movilizarnos y hacer lo que haya que hacer en materia legal, por supuesto, para que esto no se lleve a cabo. No podemos permitirlos y hay que hacer un llamado a la unidad nacional, porque esto no se trata de partidos, esto no se trata de ideologías, esto no se trata de grupos, esto se trata de nación. Y ahora mismo la prioridad es proteger a la República Dominicana. Pero con el asunto de no deportar, porque es un asunto también de tratados internacionales y de humanidad, se establece que cuando tú recibes a un inmigrante y en su país está en una situación de riesgo, no repatriarlo. El presidente ha dicho que lo va a seguir repatriando, pero... Es que tenemos que hacerlo, porque el problema es que nosotros tenemos leyes estipuladas en la República Dominicana y nosotros no podemos violentar nuestras leyes por servir a unos organismos internacionales que dieron la espalda a Haití, que llegaron a Haití y lo dejaron peor de lo que estaba. Y en su informe, cuando se fueron, dijeron que era un país inviable y que no había absolutamente nada que hacer. Las informaciones, los discursos que ha establecido el presidente Abinaderi y las autoridades son correctos. Nosotros debemos abogar, porque en la República Dominicana se respeten absolutamente todas las leyes que tienen que ver justamente con materia migratoria. Ellos hablan y nos dicen que no deportemos, pero Estados Unidos ha creado un frente justamente, lo anunciaron ellos mismos, para protegerse en caso de avalanchas de haitianos hacia su país. Entonces, Estados Unidos puede tomar medidas y nosotros como República Dominicana no podemos tomar medidas. Cuando ya dentro de nuestro país nosotros tenemos más de 2 millones de haitianos y sabemos que la mayoría son ilegales. Entonces, ellos tienen una situación humanitaria, es cierto, y es penoso y queremos que se resuelva. Nosotros somos los más favorecidos si se resuelve la situación en Haití. Ahora bien, nuestro país está por encima de esa situación humanitaria, porque nosotros no podemos violarle los derechos a los dominicanos, quitarle la comida a los derechos a los dominicanos, quitarle la salud a los dominicanos, por abrir frontera a una nación que está colapsada y que no es nuestra responsabilidad. Muy bien, Priyanka, cambiando un poquito de tema y en algo que quizás se puede interesar mucho a los jóvenes. En el Congreso Nacional, en su momento, se discute una iniciativa que podría instaurar el servicio militar obligatorio en los jóvenes de determinadas edades. ¿Tú qué opinas de esta iniciativa? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Es un mandato constitucional, en primer lugar, y yo creo que nuestros jóvenes deben aprender, sobre todo porque nosotros tenemos un país totalmente inviable del otro lado de la frontera. Y este mandato constitucional, al igual que el servicio voluntario obligatorio, que también se encuentra en la Constitución de la República Dominicana, deben establecerse porque eso nos permite a nosotros, primero, formar a los jóvenes, porque no vamos a estar de espalda a lo que está sucediendo. Si nosotros formamos a nuestros jóvenes y los preparamos, nosotros tenemos menos problemas sociales en materia general. Entonces, esto se va a llevar tiempo, por supuesto, pero nuestros jóvenes deben estar preparados para cualquier situación que se presente en la República Dominicana. Y esto no lo hacemos simplemente nosotros. Por ejemplo, otros países que tienen fronteras, tienen el servicio militar obligatorio. Pero me quiero referir a mi nación, porque también es un mandato constitucional que no se ha cumplido. Porque puede crear muchos discursos a favor o en contra, pero es una realidad. Nosotros estamos viviendo una realidad. Y mira lo que estamos viviendo ahora mismo con respecto a Haití y con respecto a cualquier otra nación que en algún momento se presente. El servicio militar obligatorio es parte de la seguridad nacional que nosotros debemos tener en un país. Y más cuando tenemos un país inviable, cuando tenemos un país en crisis, y que nosotros no sabemos qué va a detonar en las próximas semanas concerniente a la seguridad nacional de la República Dominicana. Sí, pero en esa misma línea, si por ejemplo nosotros, poniendo una posición un poco disidente, cuando se llevan a estos jóvenes a entornos militares donde no están preparados, y se arma un contexto bélico, por ejemplo, y como bien señala el tema de la frontera, estaríamos mandando a jóvenes que no tienen la suficiente preparación para manejar esas situaciones. Entonces estaríamos llevando a nuestros ciudadanos que quizás no quieran hacer eso a un contexto de guerra. Es que el servicio militar obligatorio no dice que te van a elegir y te van a mandar a la frontera a pelear si tenemos un problema. El servicio militar obligatorio lo que te dice es que todos los jóvenes a partir de 16 años se deben preparar militarmente. Preparar significa que esos jóvenes se van a entrenar, van a pasar centro, van a tener su entrenamiento militar correspondiente, van a aprender a manejar un arma, y si se necesita en algún momento, entonces esos jóvenes van a servir al país como militares. No es que lo van a mandar a morirse en una guerra, no, no, no. Se van a preparar. Ese es el proceso, que estén preparados por si la nación lo necesita. Y eso entonces fortalecería la formación de los jóvenes y apuntaría a mejores valores. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero eso hace sentir, eso hace a uno sentir como que se acerca, como que, lo hace a uno sentir como que está muy próximo al conflicto, a la guerra. Pero es que ya tenemos el conflicto. Están cambiando. Es que ya no tenemos el conflicto, realmente. Es que ya lo tenemos. Bueno, definitivamente Piyanka ha sido un placer, y por cuestiones de tiempo uno quisiera seguir explorando otras opiniones, pero desafortunadamente no podemos. Piyanka Rodríguez, candidata de la Fuerza Nacional Progresista en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Hasta aquí nuestro cafecito político de Diario Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!